¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este subcanal de Diego Parduchis y en esta ocasión te traigo un video más sobre este superjuego de Irrestaurant es un juego de administración para ganar un poco de dinero por supuesto es en el juego, no es real y en este video te voy a explicar un poquito sobre la nueva actualización que acaba de darse ya este juego tiene un par de meses que salió ahorita con esta nueva actualización salió un nuevo restaurante que es la Taberna de Antena y para ello hay que poder tener dos estrellas los cuales pues todavía tengo ocho en el primer restaurante tengo cinco estrellas en el segundo restaurante que es el Palacio de los Fideos tengo tres y en pico de nevado pues apenas voy por la primera estrella entonces se requieren doce estrellas de los restaurantes para poder desbloquear esta nueva atracción así que no te lo pierdas y pues el consejo que te doy es que trates de sacar las cinco estrellas por cada restaurante ya que más adelante las vas a necesitar para poder desbloquear a futuros restaurantes pues bien amigos espero que les agrade el video no olviden suscribirse al canal si te gustó el video por favor apóyame con un gran like cualquier duda que tengas sobre el juego por favor escríbeme en los comentarios yo con mucho gusto te voy a responder me despido nos vemos hasta el próximo video adiós